Bueno, o no sé, no sé en qué más puede estar pensando un elefante En maní, en cacahuate, no sé Sí, muy sangriento, extremadamente sangriento yo diría No confíes en madera, totalmente cierto No confíes en madera No confíes en madera ¡Gracias! 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 Rápido. Y sin dolor. Rápido. Y sin dolor. Tocad con estos chicos. A ver por acá. Un momento. Creo que. Tiene que haber algo por aquí atrás. no, ni nada acá atrás ok, entonces así listo y entonces ahora ojo de gorgona y pluma de fénix no, 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 ahí está no, 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 no ahora sí o ahora no a ver, veamos no, porque no, 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 no no, 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 no pie de apolo imponente, no entonces veamos dale, no, ahí está estas guerreras, estas guerreras y ¡Ay! No, no es jefe, es enemigo normal, pero es un dolor de cabeza ¡Wow! 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 ¡Ay! 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 Es un alivio cuando muere ¡Ay! 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 No, no, no Se buggeó esto Bug ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí veo la sombra pero no lo veo ¿Dónde está? Ah, qué basura Ah, demonios A ver hasta ahora, hasta dónde me tocó volver Demonios Ay, tenía que pasar Todo otra vez No 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 ¡Suscríbete!